Así Ay mi gente estamos locos El dolor es mental El dolor es mental No aquí acá y acá está el dolor Si el vieja ya ha dormido Muévete ve inútil de mierda Que haces ve Que haces ve porquería No va a salir Desde la izquierda Jala todos Ay Diosito Dale Jala Más suave Aguanta por el dolor Más suave Más suave Muy duro Están duro Mierda Ahí fue el mío Dijiste que no se saltaba Ya sácale Tienes que sacar Le saqué al Deja ponerme Ya ya Toca al under A una Dos y Saaay Saaay Solo a este Sácalo Hijo de p*** No saca Hijo de No tan duro 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 Sabito Sabito Ay Hijo de p*** Ay Ay Dios Ay ni mi tío Ya No tan duro No tan duro No tan duro Ay p*** Dale Oye Para el dolor Para el dolor Dale Sebas Mueve Sebas Ay Me duele La cara Uy Ay 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 Maldito Aguanta Me jalo Yo mismo Mira Ponte Ponte Esa es mi Si Ay Ay Hijo de Ay Hijo de Todo por el dolor Oh no A él dale un vasito de agua Sí Dale un vaso de agua Ay Llevo un vasito de agua al menor Arranquen una Vean p*** por dios De este lado Vean De este lado Aaaaa Deja tomar si quiera Al menor le toco Ay Caraca Al menor Saquen unita Ay 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 Me pudo Perdón Aguanten 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 Ya sacó Ay Ay Dios mío Me jale Ay 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 Dele Ya Ay De una Una Dos Y Aaaaa Ay Ay Su c*** Me gusta Me gusta Su c*** Ay 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 Aguanta, aguanta, aguanta Deja tomar Sí, aguanta, deja tomar ¡Ay, ay, ay! ¡Qué hizo, ay! ¡Ay, toca al mar! ¡Una! ¡Ay, ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Dale para el dolor! ¡Ay! ¡Ay, ay, no! ¡Aguanta, aguanta! ¡Déjate a tomar! ¡Ay, ay! ¡Eres vos! ¡Se que gana rápido! ¡Ay, ay! ¡Gala, marito! ¡Ay, no! ¡Caño! ¡Calla! ¡No, no, no! ¡Caño, bebé! ¡No amarrado, bebé! ¡Jala, Santi! Yo te jale suavecito, verás ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pobre Marco, bebé! ¡Jala, jala! ¡Esa es mía, bebé! ¿Qué tal vez que es tuya? ¡Ay, ay, ya! ¡Dame en la! ¡Ya, ya! ¡Jala tú dando! ¡Ay, va! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, pa' el dolor, pa' el dolor! ¡Tengo que sacar! ¡Ay, sí, mami! ¡Hasta le hice una! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no, 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 no! ¡Aguanta, vieja, aguanta! ¡Hice una pib! ¡Vamos, vamos, ahí, vamos! ¡Ay, venga, venga! ¡Ay, venga, venga, venga! ¡Ay! ¡Ves suave, bebé! ¡Vos ya estás rompiendo! ¡Oye, sí, ves suave! ¡Ay! ¡Oye, ya me sacaron tanto! ¡Hija de suavecito, no tan duro! ¡Ya le sacaron! ¡Hijo de! ¡Ay! ¡Ay, venga, venga! ¡Ay, venga, venga! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Maldito! ¿Qué tienes ahí esto? ¡Vierga, esto está de aquí! ¡Ese menino no está haciendo trampas! ¡Ves, espérate! ¿Qué? ¡El menino ha tenido una colgada abajo! ¡Ay, hijo de puta! ¡Yo también tengo una colgada abajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Y me fío! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya saqué! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, déjene! ¡Dale para que casi estás tomando! ¡Aaah! ¡Dale para el dolor! ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya me escaló! ¡Yo pensé que era este! ¡Aaah! ¡Ese pucha! ¡Aaah! ¡Toma, duro! ¡Ay, ay, ay! ¡Pas dolor! ¡Jala, jala! ¡Aaah! 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 ¡Sale, sale, sale! ¡Pero no me despeis la mano, pues, pendejo! ¡Aaah! ¡Ay, ay, mijas! ¡Aaah! ¡Almán! ¡Alzanti! ¡Digo, alcebas! ¡Alcebas! ¡Alcebas ya salió! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, el mismo! ¡No, es que se cala, güey! ¡Dale, mija, dale, mija! ¡No voy a... ¡Aguanta, guanta, se me salió! ¡Ve, se le salió, se le salió, se le salió! ¡Ve, se le salió, se le salió! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Hijo de...! ¡No voy a joder, hasta ver quién es! ¡Ay, ay, ay, qué pucha! ¡Eso sí está otro juego! ¡No, no, no, no le tiempes! ¡Ahí escoge una de las dos, Eli! ¡Escoge una de las dos! ¡Ahí lo está por ahí! ¡Aaah! ¡Ya, yo le saco el gol! ¡Tú, no sé! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, hijo de muñeca! ¡Aaah! ¡Hija, mamá, mamá! ¡Escuchó borroso! ¡Ve, mijos, ve! ¡Para que, para que no digan! ¡Ay, ay, ay! ¡Son de las durísimas, mijos! ¡De los que tienen esas pinchas! ¡Pero de más veneno, ve! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mija! ¡Dale like! ¡Para segunda parte, yo sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Like para segunda parte! ¡Con más partes del cuerpo y con diez pinzas! ¡Sí, con diez pinzas! ¡Pregues a eso! ¡Una vez fue con cinco! ¡Después con diez pinzas! ¡Después con veinte! ¡Después con treinta! ¡Después todo el cuerpo! ¡Ciervas, encervas! ¡Salud! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gente! ¡Qué dolor! ¡Ay, ay, ay! ¡Dios!